Muy buenas noches, muy buenas noches amigos que siguen el titular. Esta persona la habían dado por muerte en el hospital, la tenían desde las 12 del día allá en la caja y resulta que la señora está con vida. Tiene signos vitales, ella se está dando, hemos llamado ya aquí, los vecinos han llamado al ECO 911. La señora tratando de reanimarla, no hay ambulancia, nos han dicho en el ECO 911. ¿Quién es la pulsera? Con el nombre, sí. ¿Cuál es el nombre de la señora? Bella Yolanda Montoya Gacho. Acá tiene todavía, todavía tiene el número de... Como podemos ver, han respondido ellos con su ambulancia y personal para hacer el respectivo traslado de la señora Bella Montoya. Increíble, le habían dado por... Están aquí colaborando con la emergencia. En este momento ya la van a poner en la camilla para trasladarla hasta un hospital. Pueden ver, la señora todavía tiene... La van a trasladar en este momento a la ambulancia. Repetimos, estamos aquí en la calle Olmedo 509, entre 5 de junio y García Moreno, frente al Club de Leones de Bava Ola. La van a trasladar en este momento a la calle Olmedo 509, entre 5 de junio y García Moreno, frente al Club de Leones de Bava Ola. La van a trasladar en este momento a la calle Olmedo 509, entre 5 de junio y García Moreno, frente al Club de Leones de Bava Ola.